Hay una situación complicada entre Ayuntamiento de Santiago y Ayuntamiento de Santiago Oeste. En este caso, alcalde Abel Martínez y alcalde o director, mejor dicho, Edi Baez. ¿Qué sucede? Para que la gente comprenda un poquito más por qué está este problema. Se crea el Distrito Municipal Santiago Oeste. Santiago Oeste tiene una estación de bomberos, que tiene muchísimo tiempo ahí, que lo maneja el Ayuntamiento de Santiago. Pero ya eso pertenece a Santiago Oeste. El vertedero Ecoparque Rafé está en la zona también y está dentro de Santiago Oeste. Por consiguiente, le pertenece a Santiago Oeste. El Matadero. También. El Matadero está en el área del Ingenio. Sí. Zona de Santiago Oeste. Le pertenece a Santiago Oeste. Y el cementerio. El cementerio del Ingenio no. No, porque recuerda que nosotros estuvimos aquí en su momento, estuvimos a Hipólito Martínez. Hipólito Martínez dijo, el cementerio, los muertos se los vamos a dejar a Abel Martínez. Nosotros no nos interesa, no lo queremos. No sé si tú recuerdas eso. Que él lo dijo aquí en este programa, cuando estaba en la lucha, simplemente lo que tienen que entregarlo. Exacto. Ni tienen que recibir instrucciones del alcalde, porque el alcalde hace lo que quiere aquí, pero no puede manillar, ni puede tomar jurisdicción en otro distrito municipal. O sea, en Santiago ya se lo que le ha ganado. En conclusión, eso pertenece a Santiago Oeste y tienen que entregárselo. Tienen que entregárselo. Simple y sencillo. Y debió entregárselo automáticamente. Claro. El mismo 24.